Ni el tema ni ha estado en la mesa, ni hemos tocado nunca un tema así. ¿Sabes qué? Es un análisis de todo tipo, deportivo y financiero. Porque en la realidad, a lo mejor, en tus fuerzas básicas puedes tener cinco, seis jugadores, a lo mejor, que les ves ese potencial. La liga de expansión... Haces un convenio deportivo con un equipo de liga de expansión, donde tú le estás mandando a esos jugadores. Le va a servir al equipo de liga de expansión, él te los va a jugar, él les va a dar esa regularidad de...